La investigación sobre presuntas irregularidades en la megacausa de ANCAP tuvo el pasado lunes un día clave, con la decisión del fiscal Luis Pacheco de pedir el procesamiento sin prisión del ex vicepresidente Raúl Sendik y de otros ocho exfuncionarios del Ente Petrolero y sus empresas subsidiarias. El fiscal encontró delito en seis de las ocho denuncias presentadas por la oposición en abril de 2016. Pero la causa está lejos de terminar. Primero, porque el fiscal ya adelantó que la investigación continuará con la citación de una persona que ya había declarado ante la justicia y cuyo nombre no fue revelado. Y segundo, porque respecto a la denuncia contra el expresidente de Alur y hoy senador frenteamplista, Leonardo de León, Pacheco no se decidió a esperar un informe que está elaborando la Junta de Ética y Transparencia Pública. Además, todavía resta que la jueza Beatriz Larrieu defina si hará lugar al pedido del fiscal, lo que en caso de ocurrir apenas iniciaría el proceso judicial en el que finalmente se resolvería una sentencia. ¿Qué se puede esperar de esta investigación? ¿Podrían ser enviados a prisión algunos de los acusados por el fiscal? ¿Pueden quedar inhabilitados para ejercer la función pública? Muy bien. Bueno, muchas preguntas para formularle al abogado Andrés Ojeda. Como siempre, un placer recibirte. Bienvenido, Andrés. ¿Cómo estás? ¿Tú bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, la idea es bajar un poco a tierra, ¿verdad? Todo lo que se habló en la jornada de ayer. Entender de qué estamos hablando cuando hablamos de peculado, cuando hablamos de abuso de funciones, cuando hablamos de consecuencias, ¿verdad? Hay unas cuantas cosas. Hay unas cuantas cosas, para estas personas. Así que, bueno, para comenzar, arranquemos con el principio. Hay unas cuantas cosas. Yo hago una salvedad que no es menor. Yo tengo dos defensas en este asunto, por lo cual lo conozco bastante por dentro. Por suerte, ninguno de mis clientes está dentro del pedido de procesamiento fiscal, lo cual también me da otro margen para hablar con otra libertad, pero he estado en muchas de las audiencias del tema CAP, sobre todo en las partes en que han estado involucrados clientes míos. ¿En qué termina esto? ¿Por qué termina así? Tenemos hoy un pedido de procesamiento fiscal, en gran medida en casi todos los casos por abuso de funciones, que es ese delito residual que tenemos archicriticado, que hemos conversado hasta el cansancio, y que tuvo una propuesta concreta de ser derogado, ustedes lo recuerdan, la tuvo en el 2005, 2006, la volvió a tener en 2014 y la volvió a tener en 2017. Quedó en la discusión pero sigue vigente, como delito. Sigue vigente como delito. Tiene las críticas que tuvo siempre, ¿no? Lo que hemos dicho hasta el cansancio, que es un delito vacío, que no dice ninguna conducta concreta y que es residual. ¿Qué quiere decir? Que es residual que todo lo que no es otra cosa va a ser esto. Y en derecho penal las residualidades o las cosas que no están específicamente definidas están prohibidas. Por eso es que este delito ha sido tan criticado. Porque termina siendo una especie de juzgamiento penal de gestiones políticas. ¿Con esto yo estoy defendiendo la gestión política? No. Lo que estoy diciendo es que en términos técnicos penales es raro o es equivocado que a uno se lo pueda juzgar por cuestiones que no están perfectamente definidas en una ley. Robar es esto, matar es esto, falsificar es esto. Y abusar de funciones, ¿qué es? Igual, de todas maneras, vale decir que el abuso de funciones sigue funcionando, operando, y que la Corte ha dicho que es constitucional, con lo cual es harto probable que estas nueve personas sean efectivamente procesadas por abuso de funciones. El peculado, que es lo nuevo, lo que llamó la atención, es cuando uno se apropia de dinero del Estado. Tiene que ver con las corporativas, en este caso. Si yo gasto plata con una tarjeta del Estado, para mí, para cosas personales, y luego no la reintegro, yo en alguna medida me apropié de dinero del Estado. No digo que haya ocurrido en este caso, ni quiero expresar opinión con el fondo, pero esa sería la hipótesis de hecho. ¿Me explico? Yo gasté, me lo quedé, no lo devolví, entonces cometí un delito especulado. Esos son los dos delitos por los cuales se pide el procesamiento de Raúl Zandic. Después hay un montón de pedidos de abuso de funciones y algún pedido concreto de estafa muy puntual, pero está por fuera de la media, digamos. Esa es un poco la resolución que la Fiscalía le dio a estos dos años y pico de investigación. Andrés, el próximo 10 de abril se va a llevar a cabo la audiencia, lleva adelante por la jueza Beatriz Larríez, pero vamos a escuchar antes a los abogados defensores de Zandic para hablar sobre, seguramente, el pedido que harán en esa instancia. Lo vemos. Nosotros recién estamos evaluando la declaración para hacer públicamente una vez que tengamos una resolución de la jueza, que todavía no se expidió. Simplemente hay un pronunciamiento de la Fiscalía con respecto a todos los directores de ANCAP, que incluye, obviamente, al señor Raúl Zandic y a ocho personas más. Es un dictamen provisorio. Obviamente, la palabra final acá la tiene la jueza. Y, bueno, lo que estamos evaluando es eso, ver si se va a recurrir, si se va a oponer a esto, o la decisión final la va a tener también el propio Zandic de decidir apelar a nuestra situación. ¿Qué dijo Zandic en estos primeros minutos luego de conocer esta información? No, no, estamos evaluando el dictamen, nada más. Pero entiéndanos que nosotros no queremos pronunciarlo porque sería adelantar una opinión cuando no tenemos la decisión de la justicia. La doctora Larria aún no se ha expedido. Acá solamente hay un pedido del fiscal que va a ser contemplado por todas las defensas. Nosotros somos una más de las defensas. Acá hay ocho personas más que tienen ocho defensores que vamos a estar todos a la espera del pronunciamiento. El delito de especulado, según tengo aquí, pena la conducta del funcionario público que se apropia, como decía Andrés, en beneficio propio o ajeno de dinero o cosas muebles del Estado. Y se castiga con un año de prisión a seis de penitenciaría con inhabilitación especial de dos a seis años. Entre 2003 y 2013 hubo varios procesamientos, unos cuantos, concretamente 1.092 procesamientos por delitos contra la administración pública. 289 fueron por peculado. En la mayoría de los casos se aplicó prisión de los procesados. ¿Qué tiene este caso en particular? Digamos que no configura, no entra en estas características. Tiene varias cosas. El fiscal cuando da la conferencia de prensa, creo que es positivo que los fiscales hablen. Y expliquen, sobre todo en casos de alta relevancia social como es este, que expliquen por qué llegan a las conclusiones que llegan. Y él dice algo muy interesante. Dice, perfecto, este tema se rige por código viejo. Eso quiere decir que las disposiciones del nuevo código de proceso penal que entró a regir en noviembre no se le aplican. Sí, no puede haber prisión preventiva. No se le aplican las partes negativas, pero las partes positivas sí, porque en derecho penal las normas nuevas no son retroactivas en lo malo, pero sí en lo positivo. Entonces, ¿qué dice el fiscal? Como hay una norma nueva que dispone cuestiones en materia de prisión preventiva, yo elijo aplicarla, es coherente, tiene cierta ecuación, y no pido prisión en estos casos. Y aprovecho para decirles algo, que viene enganchado a cosas que hemos hablado antes, para las veces que hemos dicho acá, que para quienes dicen que el nuevo código de proceso penal beneficia a los delincuentes, esto prueba que efectivamente eso es falso, porque fíjense que el caso este en particular se juzga a la luz del código viejo. Entonces, ellos son procesados sin prisión, en el caso de ser procesados, nunca van a cumplir un día de pena en su vida, nunca van a pasar por la cáncer. ¿Qué hubiera pasado si este caso caía con el código nuevo? Probablemente se les hubiera formalizado una investigación, hubiera corrido proceso de libertad, o sea, fuera de prisión, pero cuando recayera condena, iba a haber prisión efectiva sí o sí, muy probablemente. Quizá no sí o sí, pero sí muy probablemente. Bien, entonces eso que se decía que en realidad no pide con prisión porque no hay riesgo de fuga, o... Es así. Pero todavía es una decisión que está en manos de la jueza. Igual, ella habló públicamente ayer, para algunos motivos... Y descartó la prisión. Y dijo que no iban a poner prisión porque ella entiende... Los jueces formalmente han tenido dos posturas con esto de la... Cuando los fiscales piden sin prisión, la amplia mayoría de los jueces entienden que el titular de la acción penal es el fiscal, y si el fiscal no pide prisión, ellos no están habilitados a darle. Otros jueces han entendido que como no está dicho específicamente, ellos igual pueden dar prisión, aunque el fiscal no la pida. Ella igual ya dijo ayer que ella, en el caso de procesar, sería necesariamente sin prisión. Bien. Pacheco, el fiscal que lleva adelante este asunto, destaca que Sendico usó las tarjetas corporativas de ANCAP cuando estaba en el directorio en más de 300 oportunidades. No figuran comprobantes justificativos. Bueno, después son muchísimas las hojas de la investigación, o por lo menos de lo que reclama, ¿verdad?, del propio fiscal Pacheco. Acá se habla de irregularidades varias. Se habla, por ejemplo, de contratos sin licitación. De otra figura. De enormes sobrecostos, ¿verdad?, en obras, en inversiones, que costaban una cosa y terminan costando el doble. Si no hay consecuencia, como puede ser la prisión, para nadie, ¿qué mensaje también se está dando en ese sentido? La realidad es que el Poder Judicial... Si se comprobara, ¿no? Estamos hablando que todavía falta cumplir distintas instancias. Pero si todo esto es así como está planteado por el fiscal, ¿qué mensaje se le da a la sociedad en ese sentido? El Poder Judicial, en principio, no es el que tiene la responsabilidad de dar mensajes. El juez y el fiscal lo que tendrán que hacer es evaluar. A la luz de la ley que tienen vigente, ¿cómo resuelven esta situación? Hay un conflicto que tienen que resolver. Y le tienen que aplicar derecho. Por eso siempre nosotros decimos que apliquen derecho porque la justicia será divina en la iglesia o donde corresponda. ¿Me explico? Porque para algunos podrá ser una solución justa, para otros deberían ir presos. Pero en la medida que tenemos derecho vigente para resolver esto, no nos queda otra que recurrir a eso. Yo les pongo un ejemplo. De la parte, por ejemplo, les hablo de lo que conozco porque yo estuve bastante por dentro. Un cliente particular que es mío, que es Exor, que es la empresa que tuvo que ver con la intermediación financiera del pago a PDVSA, tomó un golpe de imagen enorme. Y de hecho, por lo de Exor, hay pedidos de responsabilidad para los jerarcas, pero no para nadie de la empresa. Entonces, ellos también, a mí me lo dicen. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se resuelve esto? Porque yo tuve que pasar por un juzgado penal, está bárbaro, no me tocó responsabilidad, pero... Demanda al Estado. Claro, está demandando al Estado por un tema con ANCAP, pero están muy molestos por todo esto. Y la realidad es que es parte de este asunto. ¿Me explico lo que les quiero decir? La resolución judicial de esto es por parte de dos operadores muy solventes. Saben que yo cuando tengo que ser crítico, lo soy, siempre. Esto se ha manejado en forma seria, tuvo dos años de investigación preliminar, que no es común. Por lo general, con poca información. Se procesa y se discute durante el proceso. Acá hubo dos años de presumario, de investigación, y con eso las responsabilidades que se pidieron son estas. Y acorde a la normativa vigente, se piden sin prisión. Como es por código viejo, que evidentemente no es más duro con los delincuentes, y al final opera la libertad condicional, no cumplen una pena efectiva de prisión, pero sí van a tener, en su caso, una pena efectiva de inhabilitación de ocupar cargos públicos, que creo que es la consecuencia más dura y más directa que va a salir de esto. Y eso es lo que se va a buscar apelar y recurrir en abril. Lo que pasa es que el lío va a ser de interpretación, más bien. ¿Por qué pasa? Cuando a vos te procesan, sos presunto inocente en lo formal. Digo en lo formal porque en el resto de las cosas sos presunto culpable en todos los casos, en la realidad. Mira, entonces, si es presunto inocente y no está preso, puede ser candidato. Perfectamente. ¿Cuándo vos no podés ser candidato? Cuando estás preso. ¿Pero por qué? Porque físicamente no podés hacer nada porque estás preso. Ahora, ¿qué pasa? En la medida que recaiga condena, aplica esa pena de inhabilitación. Entonces queda afuera de ese cargo público. Entonces, ¿qué se está diciendo? ¿Recaerá condena entre hoy y el junio de 2019, que es la elección? Bueno, depende de cuánto dure el proceso. Si el proceso es largo y se pasa, él podrá ser candidato a cuenta de ver qué pasa con la condena. Ahora, si recae antes, ya estas nueve personas quedan afuera de las planchas. Te cambio de tema para ir redondeando la charla. Una pregunta previa antes de que cambies de tema con respecto a esto, porque hay un dato no menor que habla de que supuestamente no hubo enriquecimiento de los involucrados, personal. Por el tema del secreto bancario, que levantaron el secreto bancario y no hay un enriquecimiento de estos jerarcas por todas estas denuncias. ¿Alcanza con el secreto bancario? La realidad es que en toda esta investigación no hubo una sola prueba de que ninguna de estas personas se hubiera llevado plata para la casa. Porque si no, todos tendrían otros delitos y no habría necesidad de recurrir a este terrible abuso de funciones. Porque tendrían cosas más concretas. Porque en todos los casos... Pero ¿alcanza una investigación para ver si hubo enriquecimiento o no con levantar el secreto bancario? Pero hubo una investigación bastante más a fondo, con equipo multidisciplinario. De hecho, ellos no han tenido cambios en el nivel de vida. A ver, la realidad es que no sé cuánto más podían investigar para saber si se llevaron plata para su casa o no. No, de lo que surge probado, en principio hasta ahora, y a cuenta de que no surjan más cosas, no hay nada que diga que se llevaron plata. Porque si se hubiera llevado plata, el fiscal le tiene mucho más fácil. Les pide responsabilidad por lo que se llevaron y punto. Eso, en este caso, aparentemente no habría ocurrido ni con Sendik ni con ninguno de los otros ocho. Yo tengo que meter una bien cortita, porque tenemos que cerrar por un tema de tiempo, Andrés. Pero vos decías, no es tarea de la justicia enviar mensajes, pero hay una cosa que es real. Cada dictamen envía una señal a la opinión pública. Eso es real. Brevemente, en el caso de este presunto acosador, vía Facebook de una menor, este caso de la ciudad de Maldonado, que quedó en principio libre de cargo, la fiscal va a buscar apelar ese fallo. Es un tema desde ya, Espinosa, porque el acoso no se configuró directamente, sino a través de un familiar que se hizo pasar por la niña. Pero la intención de este hombre estaba. Bueno, ahí está la discusión. O sea, la discusión meridional, yo lo he visto por la prensa, no vi texto todavía judicial, me gustaría en algún momento verlo. Sin perjuicio dice, la jueza dice, mire, yo no puedo decir que acá se ocurrió delito, en el entendido de decir que no hubo contacto con un menor, porque en ningún momento hubo del otro lado de la pantalla un menor, siempre hubo un mayor haciéndose pasar por una menor. Y la fiscal dice, bueno, sí, ojo, pero en realidad yo tengo que juzgar por la intención y no por lo que efectivamente ocurrió o por el resultado. O sea, yo creo que es interesante la discusión en el sentido de decir que es válido, decir, bueno, perfecto, pero cuál fue su intención al momento de realizar esta conducta. Pero también es lógico pensar que si no hubo materialidad en la conducta, ni daño, ni peligro, ¿me explico? Es complicado. Lo importante es, pero decía que, yo también, obviamente, manejamos la información que recogió la prensa, que se le habría incautado el teléfono, entonces quizás si hay otros elementos que llevan a creer que esa persona ya había mantenido esta conducta en reiteradas ocasiones, o quizás ahí sí hay más elementos. Acá sí también hay, si querés, otra cuestión similar de mensaje, ¿no? Es muy duro que ocurra esto, que una persona cree que está yendo a encontrarse con una menor de 12 años que se ha involucrado con una cuestión de dinero o quién sabe qué, yo no lo recuerdo ahora, pero, y la justicia no tenga, digamos, elementos para poder acceder criminalmente a esta persona. Pero recordemos que lo que es delito es delito y lo que no, no es delito. O sea, es difícil que nosotros queramos hacer entrar cosas que no entran, por más que nos indignen en forma soberana. Está claro. Creo que está bueno que la fiscalía lo encare por un tema técnico y diga, bueno, perfecto, yo creo que tengo este elemento a nivel de código penal que me dice que yo puedo juzgar por la intención, entonces voy a ir por ese lado, no porque es terrible que no pueda juzgar a esta persona que hizo esto que es espantoso. Quedó claro. Seguimos charlando en cualquier momento. Andrés, muchas gracias. Como siempre. Gracias.